que la gente del mundo esté lista y ellos estarán listos por compulsión en el momento apropiado mientras el padre está preparando a ustedes hijos antes del tiempo si ustedes no lo hacen por amor o si ustedes solo hacen un poco entonces qué sucederá ustedes tendrán que hacerlo por compulsión definitivamente tienen que tener desinterés ilimitado sin embargo ustedes no reciben ningún fruto por compulsión el fruto instantáneo del amor también se acumula como el fruto futuro qué harán aquellos de que hagan todo por compulsión qué tendrán que atravesar tendrán una cruz el tener una cruz es el tener que tener una cruz qué prefieren ustedes lo harán por amor en algún punto les dirá acerca de los apoyos ustedes son listos al saber acerca de ello de cualquier forma pero baba lo repasará puede ver el horario diario de los hijos siempre que él así lo escoge yo hace el negocio de ver el horario de cada uno a lo largo del día ustedes dicen el padre brama corporal en qué caía la visión de él automáticamente en qué caía automáticamente la visión de él ya sea una carta o una gráfica o ya fuera la conducta de alguien incluso si fuera una carta de ocho páginas en qué era en lo que posaba su visión en la directriz que se había dado vendar la directriz adecuada cuando fuera necesario patada observa todo pero él no ve se conoce todo pero él no sabe nada cualquier cosa que no es necesaria él ni la ve ni la sabe él observa juegos muy buenos que ya empiezan se fijan se fijan y se fijan se fijan se fijan y se fijan inquebrantable inamovible y constante ustedes tienen que permanecer sin miedo y alegres mientras observan esta obra ilimitada en una obra ellos muestran derramamiento de sangre y también muestran amor por lo tanto esto también es una obra ilimitada si hay el temor más ligero o confusión tal como que ha sucedido o no debiese haber sucedido así porque sucedió a de esa forma entonces aquellos con un estado tal estarán afectados con shanti bienvenidos sabía activar y bar el día de hoy es el día 6 fervor y entusiasmo el estado volador yo fui yo soy y yo seré ahora vamos a escuchar a mojín y dí con shanti a todo todo el mundo está bien ok sí llenos de fervor y entusiasmo bien esto significa el estado volador así que todo el mundo está en estado volador yo estaba haciendo durante mi tarea de yo con baba muchas veces he estado pensando durante el día el como brahma baba y ship baba ambos estaban juntos y como estaban actuando su propio papel y compartiendo un espacio común en el centro de la frente ship baba no estaba en brahma baba todo el tiempo pero él vendría y se iría y yo tuve muchas 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 experiencias cuando inmediatamente sentía ahora ship baba ha venido en brahma baba porque es así como si estén el padre el padre y la madre juntos porque cuando está brahma baba solo es brahma baba y como brahma baba pero cuando ship baba y brahma baba estaban ambos juntos cuando ship baba no estaba en brahma baba pero en ese momento también porque estaba en tanto recuerdo de ship baba era como si dar la bienvenida y sucedía en la hip hop la invocación es como cuando sucede la invocación al orando como da digulzar baba venía por muchas horas muchos días muchos meses pero ella se mantenía a sí misma lista en una forma de llevaba a pie se utilizarla y yo creo que muchos de nosotros hemos tenido esta experiencia de que cuando íbamos a escutar reunirnos con da digulzar podíamos sentir a partir de su dirige como motivaba estuviera ahí y una vez ella estaba sentada fuera del history hall ella estaba sentada y en una banca y todos pasábamos muchos dobles extranjeros por ahí y la veíamos a ella y sentíamos que va estaba ahí así es que le preguntaba pero baba no está ahí pero ahí aún podemos sentirlo y ella decía pero todos ustedes vienen a reunirse con baba y es que yo tengo que estar lista para ello así es que yo pienso que aunque baba no estaba ahí ella estaba creando tanto la presencia de baba que aunque baba no estaba ahí las almas experimentaban esto esto es lo que yo estaba viendo en cierta forma durante el día baba nos ayuda pero yo también tengo que estar en este estado tanto como sea posible una cosa que me sigo recordando a mí misma mucho es que porque el intelecto aunque tenemos el intelecto ocupado el intelecto también debe estar en silencio también tiene que estar callado es como si estuviese completamente libre del pensar de planear o leer algo porque es ahí donde yo siento que mucha de la capacidad hay un silencio profundo del intelecto también nos ayuda a estar listos en cierta forma de estar con baba y va ayer dijo atrapen las señales así que yo tuve una hermosa experiencia de como yo y baba somos similares no a un recuerdo que hace 60 años o tal vez un poco más cuando por primera vez recibí la presentación de baba yo siempre solía venerar así cristo tenía mucha conexión personal en esto cada noche en nuestras oraciones yo hablaría y recibiría respuestas pero era no solo si creí más sino también este la lámpara día y noche la día la lámpara nos comunicábamos con esa llama yo no sabía porque hacía esto no había una presentación de dios pero sabiendo esto teniendo fe estos son como símbolos imágenes de dios y yo recuerdo que en cierta forma hoy estamos yo y baba yo soy incorpora al baba es incorporar así que en este momento como fui yo capaz de recordar así pava a través de mí mismo baba nos da su presentación todos la hemos recibido de que yo soy un alma y que yo soy incorporar hoy luz y cuando realmente hay el reconocimiento de quién soy yo de que soy el alma uno un ser incorporal entonces me cuenta que baba también es un ser incorporal generalmente baba es quien nos da nuestra presentación pero cuando nosotros nos reconocemos a nuestro ser verdadero reconocemos a baba inmediatamente porque él es supremo él es mi padre es como yo baba dice vuélvanse como yo pero primero para esto tengo que sentir que somos baba y yo y luego a partir de esto sólo hay una relación que es eterna y esta es con baba con el alma suprema no sólo esto sino que uno puede dar poder todos podemos ser instrumentos y todo eso pero el poder realmente viene de baba ya sea que sea poder en la forma de apoyo en la forma de valentía en la forma de tolerancia o paciencia o incluso solo viendo el drama todo eso requiere poder y viene de baba por supuesto nosotros usamos el conocimiento en cierta forma nos vuelven sensible pero el verdadero poder viene a mí me gusta una hermana que siempre habla de shift shakti la shakti de shiva y ese es realmente el poder que estamos recibiendo teniendo ese poder de shiva esto nos ayuda a tener el intelecto solo con uno y esto como hijo de baba el tiene el intelecto tiene que estar con uno el yo y el mío se vuelven yo y mi baba una relación que está eternamente ahí sólo está de nuevo está ahí la conciencia pero lo olvidamos entre más pensamos en lo que ha estado ayudando a estas tareas es en cierta forma emergiendo esas cosas está ahí si ya lo sé pero quiero experimentar la tener la experiencia más y más voy a ser capaz de experimentarlo tener una experiencia profunda pero también cuando el intelecto está callado cuando están experimentando más si su intelecto está comprometido churneando todo el tiempo todos van todos van a tener la presencia de baba y todo el día esta experiencia de ligereza o luz un hijo de baba y luego también todo sucede en la vida una cosa es que yo solo tengo que ir ababa pero también cómo ayudar a otras almas a veces en el drama hay situaciones diferentes exámenes que necesitamos para aprobar cualquiera que ese instrumento de baba cualquier cosa que sea esa alma yo siempre doy sacar porque pienso hay que permitir que sea el más continúe con su viaje que sobrepase los obstáculos y entiendo la verdadera cooperación en la vida brahmin esta es dar a cash e inmediatamente todo sucede yo digo baba dale a esa alma poder y yo también mantengo buenos deseos y mucha operación y apoyo todo el mundo porque todos somos viajeros en el viaje estamos en él estamos en este viaje tuve unas experiencias muy buenas en el día y luego preparándonos para el siguiente día cuando vine a baba por supuesto mamá estaba ahí pero mamá ahora no ha estado en el cuerpo por mucho tiempo pero en delhi nuestra hermana principal de diman mojini ella siempre solía decirnos si hacen algo muy bueno cada calpa lo van a hacer y si no lo hacen ella decía están perdiendo su oportunidad cada calpa no serán capaces de hacerlo así es que esta tarea de que yo soy y yo seré todos estos tres yo estoy yo fui yo me voy a volver así que es muy interesante de hecho si nosotros podemos de nuevo crear la conciencia alerta el smriti es lo la primera cosa y cuando lo hacen yo lo hice antes ella ella solía recordarnos mucho algo que yo hice antes emerjan lo y por supuesto si lo están haciendo ahora lo harán después así es que como cuando va va de trical darte para mí mis propios tres aspectos del tiempo uno es del ciclo pero me mis tres cal o mis tres tiempos estaba en el que fui en el pasado que estoy haciendo en el presente que me voy a volver baba dice en la murli ustedes fueron deidades y el punto de hoy fue tan lindo y que nosotros estamos venerando a las deidades porque pertenecemos a esta religión si no fuésemos deidades no veneraríamos a las deidades y a veces baba dice aquellos que no pertenecen al clan de las deidades este conocimiento no les va a tocar así que en cuanto al que ellos quienes inmediatamente tengan una reacción cuando escuchan este conocimiento esto es en lo que me voy a volver muchos de nosotros no nos sentimos muy con muy tentados muy conmovidos por la edad de oro el paraíso porque en cierta forma estaba en no 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 es todo era todo era oro la habitación que me daban y yo decía puedo tener plantas o algo así yo tuve que pasar dos noches en ese lugar y esta persona tenía un hotel en el que todo era de oro los platos las cucharas así que no no es esto lo que internamente yo sentía de muy bien desde el principio es que hay algo muy divino internamente muy puro y divino y ese ciclo ya sea que empiezan a leer libros o empiecen a escuchar charlas espirituales inmediatamente cuando baba dijo ustedes son de idades yo siempre sentí eso desde la infancia que hay este este ser puro divino tal vez en el papel así que se vuelve algo muy natural no sólo la pureza sino el amor la honestidad y comienzas a vivir de hecho con esas virtudes creo que estaban ahí pero siempre hay alguna confusión alguna confusión cuando hablar la verdad cuando no hablarla la verdad completa pero cuando venimos a baba entonces empezamos a entender que tenemos que hablar la verdad pero tenemos que ser sensatos no debes de lastimar a nadie yo estoy hablando la verdad así es que y lastimando a alguien así que yo tengo que decir no yo no tengo que yo no estoy mintiendo pero no tengo que seguir diciendo algo eso hay un entendimiento cada vez más y más profundo de como las virtudes divinas solían ser así que así que el entendimiento del otro carlas y en su propia vida y también en el ciclo aquellos quienes fueron deidades te volverán deidades y todo el mundo entonces va a volver a su religión a donde pertenece los tres aspectos del tiempo baba utiliza la palabra calpacha calpa o si cada ciclo algunas palabras se usan en diferente forma pero es básicamente básicamente nos está recordando de lo que fuimos de lo que tenemos que hacer y lo lo que fuimos y lo que nos vamos a volver de nuevo y que fue muy interesante ayer no pude compartir durante el mensaje de voz lo olvidé esto el como va va estaba diciendo que en esta vida todos ustedes actúan tres papeles y están jugando actuando primero como un bramen el de educación conocimiento está la murley pero cada uno de ustedes también son un ángel todos ustedes cuánto tiempo cuál es el porcentaje haciendo servicio como un bramen haciendo servicio como un ángel y también luego haciendo servicio como divinos como una deidad otorgan otorgar ya sea a través del gris y a través de las vibraciones incluso a través de las palabras nuestras dadis decían todo va a estar bien y se hizo así se volvió así todo el mundo esta palabra todo el mundo la dice ok pero qué es lo que es lo que había ahí el poder de la bendición así que estaba diciendo que todos servimos pero que ahora tenemos que ver si se estoy sirviendo solo como un brame no estoy sirviendo como un ángel y una deidad también así es que volver sea un ángel es servir como un ángel cuando baba lo dijo por supuesto regresé recordé después que no lo había compartido pero cuando estaba contemplando con esto es que de hecho es servir como un ángel porque el ángel tiene que ser un observador desapegado y siempre tiene es como dios estuviese dando es esa casa interno o ayudando el ángel ayuda en el momento adecuado cuando están en dificultad cuando están en en cualquier tipo ya sea mental lo que sea los ángeles están y creo que la mayor la mayor parte de la gente cree que nosotros tenemos tiene un ángel pero no yo siento que broma daba es mi ángel las dadi recientemente cuando eric estaba preguntando al respecto de las emociones cuando tus queridos tus cercanos en el mundo lo que yo en cierta forma siempre sentí que no pueden estar conmigo pero están como ángeles todos están protegiendo ayudían ayudando donde sea que se necesite estos ángeles están en una forma muy sutil y están presentes en una forma para ayudarnos así es que cuando empezamos a recordar el valor de cada uno con una presencia como ángel y también volverse una deidad no necesitan mantener seguir dando bendiciones no necesitan decirlo verbalmente estar dando bendiciones este cuando dan las bendiciones que dicen ahora léela y entonces luego dicen a esto es lo que tú eres pueden utilizar la bendición en su vida en esta vida también no es que yo vaya a volverme en esta vida tiene que suceder no es que me vaya a volver un ángel después cuando me voy a volver una deidad en un amor libaba dijo ustedes son deidades en la edad de oro no es que se vuelvan de edades y yo me vuelvo una deidad aquí en la edad de la confluencia como de dijan que solía decir que no quiero dejar el cuerpo hasta que me vuelva karmatit pero yo quiero servir en ese forma karmatit y servir desde ese estado de ángel o perfección emerger ese estado incluso aunque mi estado pueda no ser consistente pero puedo emergerlo y tratar de usarlo más y más en cualquier situación ya sea en las relaciones o cualquier cosa siempre con cada alma es sólo una familia todos somos hermanos y hermanos aunque haya diferencias hay amor verdadero que emerge en la forma de deidad o un ángel yo creo que este aspecto completo de mis propios aspectos del tres aspectos del tiempo es por lo que yo pienso que es necesario tenemos que hacerlo más frecuente a mí me gusta después de la clase de la mucle si pueden poner ese drill de las cinco formas porque en realidad es una forma de sentir que somos esas imágenes edad de oro edad de plata digno de veneración de edades dignas de valoración y luego en la edad de la confluencia los brahmins todo es muy hermoso en todo pueden ustedes reflexionar y ver qué experiencias que claridad tienen creo que será una buena experiencia hemos estado haciendo eso o shanti o estar haciendo esto bienvenidos al viaje a 10 joyas de luz perlas de sabiduría de dadi prakash maniji amm shanti amm shanti Comparte, inspira. Las dadis de diamante, dadis, la cashmere. Permita compartir una pequeña cosa. Todos los días cuando me siento parambre y tela, durante dos minutos, en nombre de todos ustedes, siempre le digo a Baba. Se dice, Dios da un intelecto justo. Baba les da a todos tanto poder de Shurima que todos se elevan y nadie desciende. Ese es mi sentimiento puro en mi oración. Todos se vuelven elevados, nada menos. Que todos se vuelvan elevados, nada menos. No difames el nombre del yo o del Baba. Permanece en la alegría suprasensible. Un yogui significa permanecer en tu intoxicación, en tu embeleza y felicidad. Hablando palabras amargas, no lastimes tu corazón. No lastimes el corazón. Algunos me preguntan, Daddy, ¿qué es lo que no puedes tolerar? Cuando alguien le da pena a otro, no puedo tolerar eso. Soy débil en ese aspecto. Es mi debilidad. No puedo ver a nadie en pena, en sufrimiento. Me pongo emocional. Cuando alguien lastima a alguien, me emociono. De lo contrario, me conmociono. De lo contrario, estoy bien. Me hago fuerte, pero a veces esa es mi debilidad. No puedo tolerar cuando alguien le da sufrimiento a alguien. ¿Por qué le da sufrimiento? Habla palabras dulces y alegra el corazón. No latimes el corazón. Dar pena a alguien es como dar pena a Baba, sufrimiento a Baba. Ellos son los hijos de Baba, los afortunados y lindos hijos de Baba. ¿Serás capaz de comer comida amarga? No. Pero si tuvieras sol y dulce, lo comería. Comamos sol y dulce. No comamos ni alimentos, ni alimentemos a nadie con nada amargo. Dicen, Daddy, los estás mimando a todos, dándoles de lado. Yo digo, sí, es ahora. ¿Serás mimado? Come con ganas. ¿Cuánto mejor? Si no vas a comer en tu casa de Madhuban, ¿dónde vas a comer? Come lo que quieras. ¿Por qué no? Baba dice, come vilkush dulce. Primero come vilkush dulce. Mi corazón dice que alimente con rasgula, vilkush con todo. Esto es solo mi corazón. Vienes a Madhuban para volverte santo, Holly, y a jugar Holly, el festival de colores. Este grupo es bueno. Baila, canta canciones de felicidad. Pero lo diré de nuevo. De ahora en adelante, hay cuatro o cinco cosas que dice Baba. Primero, no seguir los dictados de nuestra mente. Srimad es la hermosa decoración de nuestra vida. Si sigues el Srimad de Baba, te elevarás. Aquellos quienes siguen el Srimad, reciben bendiciones sobre bendiciones y poder. Permanecen felices y limpios. Cantan canciones de felicidad. Una cosa digo, permanece en paz. Segundo, mantente amoroso. Tercero, mantente real. Llámalo real. Llámalo correcto, lo que sea. Cuatro, permanece fiel a Baba. Quinto, vive tu mejor vida de estudiante misericordioso. No entres en otras cosas. Creo que por mucho que nos apeguemos a nuestra vida misericordiosa, vida estudiantil, en esta misma medida seguiremos volviéndonos poderosos. Y veo que tienen mucho amor por la Murli, por este estudio. Si no escuchan Murli un día, lo sienten que, oh, no escuché Murli hoy. es verdad. Murli es magia. Si no amamos la Murli, ¿qué amaremos? Incluso, si se van de aquí, ¿a dónde irán? Lo he dicho, siempre considera, somos ángeles, somos yoguis, somos rishis, somos cisnes sagrados y somos estudiantes misericordiosos. Esta es una familia misericordiosa. Conocemos las características de los yoguis, conocemos las características de los rishis, conocemos las características de los cisnes, somos todo eso. Así que, quédense en el reino de los ángeles. A veces tengo ese pensamiento en mi corazón, Baba, no sé, durante ocho horas, trabajas, haces negocios, llegará un momento en que Baba te liberará de eso. Llegará. Ten paciencia. Baba nos liberará de llevar la canasta del trabajo, Loki. Llegará este momento. Llegará un momento en que seremos liberados de todo esto. Haremos tapatia. Daddy, donde quiera que hagas tapatia, Madhuban está ahí. Donde quiera que te sientes, donde quiera que hagas tapatia, Madhuban está ahí. Dicen que vendremos a Madhuban y lo haremos. Está bien, quédate. Te estás volviendo feliz. Ese día también llegará. ¿Por qué no vendrá? Llegará un momento en que Baba nos liberará de todas las molestias. Solo hasta apatia, el día llegará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de ángeles para experimentar con nosotros el día de hoy tenemos a la hermana marina perdón y ya estaré compartiendo su experiencia con nosotros y necesitamos un traductor el día de hoy porque ya no habla inglés así es que vamos a tener a nuestro traductor junto con ella y también está la guía con nosotros así que bienvenida omsanthi mohiniridhi omsanthi mohiniridhi omsanthi abhekti paribar y especialmente omsanthi el querido ángel la hermana marina así que la hermana marina está hoy con nosotros para compartir su experiencia de ser parte de había aquí paribas y también ella va a compartir la experiencia de ser parte del equipo había que sabemos que la hermana marina todos está presente todos los días en la vida de paribas y creo que no se ha perdido yo me he perdido algunos días pero creo que ya no se ha perdido de uno ni uno solo y está llena de fervor y entusiasmo y el día de hoy vamos a escuchar la ella escuchar su experiencia de estar en la vida y paribas y de estar en el equipo de abioto paribas adelante hermana a un santibai omsanthi mohiniridhi muchas gracias por invitarme porque mi experiencia con la familia con la vida activa derivar y este servicio es similar porque con estas experiencias y al fío me siento que tengo muchas bendiciones y tengo mucha gratis gratitud por había activa derivar la familia yo crecí con había activa derivar y desde 100 desde joven y siento que soy más grande y con la vida activa y más joven refiriéndose en estado espiritual cuando vine aquí han estuve los estaba los tres meses antes de llana justo antes del cobit y entonces fue cuando vine había activa derivar respecto de la vida y la vida y todo lo demás pero estaba muy confundida con todo porque no sabía exactamente lo que era sabía que era bueno pero no de hecho no entendía todo ella tenía yo tenía este deseo de conocer a la llaga y era un deseo puro y quería conocer a la llaga y cuando inició había activa derivar pensé el drama y vava realmente me dieron mi deseo me cumplieron mi deseo tengo mucha gratitud para todo hacia todos y de Dali y de Brahma y de Mama siento que toda la fortaleza que viene de Viac y Paribas y Mama y las Dadis y Brahma Baba cuando nosotros estamos en Zoom siento que no estamos en Zoom perdón a veces lo siento cuando no estoy en Zoom y cuando no estoy en Zoom también siento esto así que cuando si no están nosotros si me preguntan me piden hacer servicio para Viac y Paribas cuando me dijeron era naturalmente era un gran sí en la respuesta estaba tan feliz y seguí brincando en el aire y a quelque part estoy contenta de ser un instrumento ilimitado y incognito yo grabo muchos días de la semana y siento ser este instrumento este instrumento ilimitado para hacer todo este servicio para la Yagia pienso que es una familia hermosa y que todos cooperamos y yo pensé para mí tal vez hay algún otro hermano o hermana justo como yo que recién llegó a Yagia y que se va a beneficiar de lo que yo estoy haciendo cuando grabo todas estas sesiones cada día soy muy feliz de dar felicidad a otros y siento mi fortuna esa es mi experiencia dijo gracias hermana por compartir esta hermosa y te sientes tan afortunada que después de tres meses de estar con Baba y que estábamos esperando esto por mucho tiempo y que sientes que Aviakti Paribar es tu verdadera familia y que estás disfrutando con Aviakti Paribar esto es muy lindo y podemos ver tu experiencia de estar con el equipo Aviakti eso quiere decir que siempre has estado lista y también tu servicio está sirviendo a otros como aquellos que no conocen el idioma y puedes grabar la traducción y esto es un gran servicio hermana y felicitaciones por eso un segundo quiero explicar porque muchos de ustedes están pensando exactamente qué significa grabar lo voy a compartir brevemente de hecho cada día en Aviakti Paribar nosotros tenemos una traducción en viva en 10 idiomas así es que lo que sucede es que grabamos la sesión principal pero junto con eso tenemos 10 grabaciones al mismo tiempo sucediendo en 10 idiomas distintos porque estas grabaciones estarán subirán a YouTube después de que la sesión termina de Aviakti Paribar así es que deben ustedes ver que en Aviakti Paribar tenemos 10 grabaciones distintas 10 diferentes videos en 10 diferentes idiomas y esto solo sucede cuando estos 10 ángeles están grabando detrás de la escena mientras la sesión está funcionando así es que solo quería explicar lo que está sucediendo cuando ella dice que estaban grabando ella habla de que la traducción de francés está sucediendo quiere decir que la grabación se hace y ella hace la grabación de español inglés y hindi muchos idiomas y gracias hermana porque por clarificarlo en lo de la grabación y también hermana Marina debes haber practicado debes haber practicado esto de eso de mí y mi baba cuál fue tu experiencia cómo te sentiste al respecto de esto de participar fue una tarea hermosa para mí porque hoy sentí a baba todo el día estaba muy nerviosa de estar viniendo aquí esta noche a compartir lo que había hecho con mi tarea todo el tiempo le dije a baba te doy todo tú has te cargo de todo tú has te cargo de ello todo el día el día de hoy mantuve la mano de baba conmigo y tuve que hacer todo lo que necesitaba hacer y sentí me sentí libre y me sentí muy ligera y estaba muy feliz de haber hecho todo con baba el día de hoy fue una mirada amorosa sentí una visión hermosa de que baba me estuvo y mamá estaban ahí dándome este perdón baba y perdón babdad estaban dándome esta hermosa experiencia de estar ahí y me ayuda a tener todo ese entusiasmo y con este entusiasmo viene el hecho de que yo estoy siempre lista yo grabo grabo casi cada noche pero aún la noche que no estoy ahí siempre estoy lista para grabar si algo sucede mal si alguien no puede y a veces solo como reflejo a presión o el botón y a veces no recibo la autorización pero lo hago que no lo haré que no lo haré Yo me sentí también inspirada el día de hoy, así que permanecí tranquila y la Murli de hoy nos enseñó al respecto de prosperidad, pureza y ligereza, Olivia Nath, y esto fue lo que tuve el día de hoy estando con Baba. Y Baba me inspiró el día de hoy para hacer esta hermosa pintura para Mojín y Didi y estas son hermosas flores que son para ti y me fueron inspiradas por Baba el día de hoy. Esa es mi experiencia para hoy. Gracias. Gracias, hermana. Muy, muy linda tu experiencia, tu experiencia de tu tarea el día de hoy. Dijiste que estabas nerviosa para aparecer el día de hoy, pero nadie podría imaginar eso, que estabas nerviosa porque te ves tan entusiasta y estás llena con fervor. Y durante el día practicaste, mantuviste a Baba contigo y le diste todo a Baba. Así que cualquier cosa querías lograrla, lograste para el día de hoy. Y para eso esa flor fue algo muy hermoso, lo cual indica que estás llena con fervor y entusiasmo. Y muchas gracias, hermana. ¿Quieres leer la tarea para mañana? Sí, por supuesto. Fervor y entusiasmo. El estado volador. Yo fui, yo soy y yo seré. Vuelvete un alma valerosa quien constantemente mantiene fervor y entusiasmo. Con la relación con el padre, el hacedor de ley y el otorgador de bendiciones, tú te has vuelto un hijo y por lo tanto un amo. Tú te has vuelto el amo de todos los tesoros en el cual nada está faltando. Si tales amos no mantienen entusiasmo, entonces, ¿quién lo haría? Siempre permanece consciente de este lema en tu cabeza. Yo fui, yo soy y yo seré. ¿Recuerdas esto? Esta conciencia alerta te ha traído aquí. Que constantemente tengas esta conciencia alerta. Esta conciencia alerta te ha traído aquí. Yo fui, yo soy, voy a ser. Yo fui, yo voy a ser. Yo fui, yo voy a ser. Vuelve un alma varelosa quien constantemente mantiene fervor y entusiasmo. Con una relación con el Padre, el Hacedor de Ley y el Otorgador de Bendiciones, te has vuelto un hijo y, por lo tanto, un amo. Te has vuelto el amo de todos los tesoros en donde nada está faltando. Si tales amos no mantienen entusiasmo, entonces ¿quién lo haría? Siempre permanece consciente del lema en tu cabeza. Yo fui, yo soy y yo seré. ¿Recuerdas esto? Esta conciencia te ha traído aquí. Que constantemente tengas esta conciencia alerta. Unmang utsah, ordi kalam. Unmang utsah, ordi kalam. Unmang utsah, ordi kalam. Unmang utsah, ordi kalam. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!